Se complica la situación para los llamados barracos de la Tupac, quienes provistos con armas de fuego asaltaron a unos comerciantes, vendedores de ropa, cuando permanecían en una quinta de la avenida Tupac Amaru, a escasos metros del Club Deportivo Yancán. Estos delincuentes amenazaron a los agraviados y les arrebataron 200.000 soles en efectivo para luego huir en motocicletas. De inmediato se dio la voz de alerta. El personal motorizado de la unidad de emergencias de la policía se movilizó rápidamente, iniciándose toda una persecución a balazos, logrando capturarlos e inmediaciones de la avenida Centenario con la avenida Aeropuerto. Un cuarto delincuente logró huir con todo el dinero de los agraviados. La población estaba tan enardecida que les dio una brutal paliza como escarmiento. Ellos fueron enmarrocados, pero luego trasladarlos a la División de Unidades Especiales de la Policía para proceder con las investigaciones del caso. Estos hombres se negaron a identificarse ante la policía, por lo que debieron ser llevados a la Divincri para realizarles el examen biométrico. Ellos fueron identificados como Carlos Humberto Ruiz Flores, de 49 años, quien cuenta con antecedentes por violencia familiar. También se detuvo a Alan Escobar Román, de 41, quien cuenta con antecedentes por tenencia legal de arma de fuego e incluso estuvo internado en el penal de Bucalpa. Por último, se intervino a Enrique Castelcerrón, de 30 años, quien cuenta con antecedentes por robo agravado. Ahora falta capturar al cuarto cómplice, quien huyó con el dinero de los agraviados. Las referencias que tenemos es que efectivamente los mismos agravados indican que han sido dos vehículos, dos motos, las cuales lamentablemente uno de ellos ya ha escapado prácticamente con el monto que ellos señalan y van a determinar cuando hagan las emisiones respectivas en la Divincri, ¿no? Al momento del asalto, todos ellos estaban con el rostro cubierto con pasamontañas. Además, se logró incautar las dos armas utilizadas para el asalto. Una pistola que tenía, una munición en la recámara y estaba lista para ser disparada. También se incautó un revólver que tenía cinco municiones, dos de los cuales estaban percutidas. En todo momento ellos han hecho uso de su arma de fuego. A la División de Unidades Especiales de la Policía también llegaron los agraviados para interponer la denuncia por el robo de los 200 mil soles que tenían en una habitación que alquilaban en una quinta de la avenida Tupacamaru. 200 mil es más o menos bastante. Más o menos. ¿Sabes qué es lo que ellos cobran? Porque toda su plata lleva aquí. Mira, te digo, nosotros habíamos recuperado 40 mil en puro de 100 y era así un paquete. ¿Te acuerdas? El paquete de 48 mil era, y era grandecito. 200 mil es casi un maletín. Ellos no pudieron explicar por qué tenían tanto dinero en efectivo y un cuarto sin que sea bancarizado. Bueno, pues estamos haciendo aproximadamente... No estamos diciendo que... No, te digo esto, te voy diciendo, pues. Acá hay que hablar cosas en esas. Luego entraron en una serie de contradicciones e incluso indicaron a la policía que no fueron 200 mil soles lo robado, sino que el monto sería de 15 mil soles. Los berracos de la Tupac siguen detenidos en la cela y vincre para continuar con las investigaciones del caso y esclarecer lo ocurrido. Además, se investiga por qué estos comerciantes dieron una cifra que no correspondería. No estamos diciendo que... No, te digo esto, te voy diciendo, pues. Acá hay que hablar cosas en esas.